Jueves 15 de junio del 2023, mi nombre es Abraham Jobyan y estás en tu noticiero favorito Eclipse Noticias, transmitiendo totalmente en vivo y a todo color, donde se generan las noticias aquí, en la calle, en la ciudad de Mérida, desde el parque de Santa Lucía, pero antes de darte las noticias te voy a mandar a un video viral, ojalá lo disfrutes. Guzmán Pon cara, pon la misma cara Eso Eso Don Simpelio Igualito Pon cara de malo, pon cara de malo Eso Uy, qué miedo Aquí está Miquel Y aquí vienen las damas y caballeros El gran campeón Y aquí de los que se han dado Aquí está Marcelo Marcelo Un violito Saludos Saludos Marcelo Aquí se le entienden que están haciendo y que hay lugares allá Que los vamos a hacer para todos ustedes, gracias por participar ¿Usted ha sentido calor estos días? Todo esto se debe a que hay en México, pero también en la península, una ola de calor Y eso también ha provocado apagones aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán Habitantes se manifiestan por cortes en el suministro de energía eléctrica En Mérida Con bloqueos, habitantes de diversas colonias en Mérida Se han manifestado por la ausencia de energía eléctrica San José Teco, la avenida Quetzalcóatl y la nueva Cuculcán Son algunas de las zonas que presentan problemas por el servicio de la Comisión Federal de Electricidad, CFE Desde hace al menos cinco días, en el caso de San José Teco, al sur de Mérida Vecinos bloquearon las calles desde la noche del lunes a fin de exigir el restablecimiento del servicio de la energía eléctrica Llevan tres días a oscuras Con llantas, cuerdas y cubetas, vecinos de diversas colonias de la capital yucateca Expresaron su descontento ante la omisión de la CFE A las afueras de sus casas se organizan y ponen de acuerdo sobre cuál sería la mejor estrategia para que sus voces sean escuchadas En la colonia Miguel Alemán, la energía viene y se va Pasado el mediodía se escuchó en la calle 31 una explosión que congregó a los vecinos Que se quedaron desprovistos de energía eléctrica a una temperatura que roza los 40 grados centígrados Cuadrillas de inconformes se organizan para hacer llamadas a la comisión asegurando que así les atenderán más rápido En dicha colonia, la luz es tenue, se va y regresa cuando quiere, poniendo en riesgo los aparatos eléctricos ¿También has sufrido de estos apagones? Y si es así, te invito a que lo reportes a nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Eclipse Radio Pero ahora, nuestro reporte con Daniel Martínez ¡Adelante Daniel! Grupo Eclipse nos encontramos en la 10 Con 39C de la colonia Mayapa Mire esto, aquí sí ya es un desastre total Mire esto, nada más Esta calle, esta esquina de la 39C Llamada al Ayuntamiento de Mérida Que se está dejando las calles como basureros Mire nada más Usted puede apreciar, inclusive la gente ya quemó la basura en la pared de estos predios Mire nada más ¿Cómo está esto? Mire se puede apreciar de que aquí ya quemaron basura, quemaron parte de la basura Pues sí, un llamado al Ayuntamiento de Mérida para hacer, para pues Que mueva sus camiones, se rente camiones o lo que tengan que hacer Porque la ciudad se está volviendo un caos en cuestión de basura Esto sí ya es el colmo, esto sí ya es un desastre Total Estamos en la colonia Mayapán Desde muy temprano Pasamos y vemos esto Así es que Mire nada más Vuelvo a repetir la calle Es la calle 10 Con 39C De la colonia Mayapán Vamos a ver si podemos ver algún vecino despierto por acá O alguien que Que nos quiera Hablar al respecto Muchas gracias Daniel Martínez por tu reporte Y vamos a estar muy pendiente del siguiente Y en otras noticias En Canasín inicia el curso de automaquillaje Se dio inicio al curso de automaquillaje Que impartió la CEJUVE del Ayuntamiento de Canasín Se dio inicio al curso de automaquillaje Impartido por la dirección de CEJUVE del Ayuntamiento de Canasín En el Ayuntamiento de Canasín Busca brindar herramientas Para que cada día Más ciudadanos estén preparados Para ejercer un autoempleo Pues esto es lo que ocurrió en Canasín Pero antes de darte más noticias Vamos a un corte comercial Estamos transmitiendo completamente en vivo Desde el Parque de Santa Lucía Aquí en La Blanca Mérida Nos vemos en un rato Quiero perderme en las olas No preocuparme porque sé que estás aquí Comunicado, siempre informado Tú eres el medio que me hace definir GrupoEclipse.com.mx Todo lo que busco en un solo lugar GrupoEclipse.com.mx Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Y que es justo como Mx Muchas gracias por continuar En tu noticiero favorito De Eclipse Noticias Ahora te quiero compartir Que dice el alcalde de Progreso Julián Zacarías Que viene lo mejor Para dicha entidad Para Progreso aún viene lo mejor Afirmó el alcalde Julián Zacarías En el inicio de obras De la Arena Progreso El alcalde Julián Zacarías Anunció el inicio de obras De la Arena Progreso Recinto que alberga Una cancha de básquetbol Y en la que ahora Arranca un proyecto de primer nivel Que será motivo de orgullo Para los habitantes del municipio Y marcará un hito significativo En el desarrollo del deporte En la región Durante el evento De presentación El primer edil Recordó que al iniciar Este proceso Se hizo un recorrido Con un grupo De amigos deportistas Para poder entender Mejor sus necesidades Y de esa manera Llegar a un producto Final adecuado A lo que hoy Los deportistas Progreseños necesitan En este caso Específicamente Los basquetbolistas Hoy les puedo decir Que no solo tenemos Inversiones turísticas De punta a punta En todo el territorio Progreseño Hoy les puedo decir Que me han tocado Inversiones A cada rincón De Progreso Entonces Si vamos a hacer las cosas Vamos a hacerlas bien Vamos a ver Que quede de primera Y que esto dure Para los siguientes 50 años De nuestros jóvenes Deportistas Que es lo único Que queremos Que Progreso Les vaya bien Que a los deportistas Les vaya bien Y que los jóvenes Cada vez estén Por supuesto Más pegados al deporte En esta ocasión Les dije Que Progreso Merece más Y hoy Con el inicio De esta obra Les puedo confirmar Que para Progreso Aún viene lo mejor Porque vamos a seguir Trabajando Con muchísimo orden Para darle A los deportistas Espacios de primera Pues esto es lo que Aconteció en Progreso Y te comento Estamos transmitiendo Completamente En vivo Y a todo color Donde se genera La noticia En la calle Aquí en el Parque Santa Lucía De La Blanca Mérida Yucatán Y también te quiero invitar A que busques Nuestras redes sociales Porque tenemos Tele online Radio online En www.grupoeclipse.com.mx Y antes de darte Otra noticia Vamos a un corte comercial Quédate con nosotros En Eclipse Noticias Quiero perderme En las olas No preocuparme Porque sé que estás aquí Comunicado Siempre informado Tú eres el medio Que me hace definir Ah, Muhon Al 19 el verso Gupoeclipse.com.mx Todos lo que busco En un solo lugar plemento Grupo Eglise.com MX Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Eglise.com MX Muchas gracias por continuar con nosotros En tu noticiero favorito Eclipse Noticias Y nos están llegando mensajes Desde la red social de Facebook Como Eclipse Radio Dice aquí Wendy Que está saliendo a su hora de descanso En la universidad Va a comer una torta de asado Y va a tomar su refresco Wendy estudia mucho y disfruta de tu almuerzo Y también te quiero compartir Que en otras noticias A nivel península Agreden a británicos Por un comando armado Británicos son atacados Por un comando en Quintana Roo Dos británicos Un matrimonio Fue atacado por un comando Fuertemente armado En el norte de Quintana Roo En la zona selvática Donde el hombre fue asesinado Mientras que la mujer Fue violada por los sujetos De acuerdo con los primeros reportes Fue este pasado jueves En la zona selvática Del municipio de Lázaro Cárdenas Al poniente de Playa del Carmen Y sur de Cancún Donde dos británicos Fueron atacados A su vez El comando Habría estado integrado Por cinco personas Quienes arribaron al rancho La Esperanza Pero hallaron A la pareja británica Quienes estaba en la casa Que fue atacada Las autoridades revelaron Que se trató de un robo Pues el comando Dejó huir A los trabajadores del lugar Además que se trata De un sitio de difícil acceso Por lo que habría sido planeado Asimismo Horas después De este suceso Algunos trabajadores Regresaron Y encontraron El lugar Consumido Por las llamas Pues este fue El trágico suceso Que ocurrió En Quintana Roo Pero también te quiero Compartir algo Que pasó en Campeche Le roban Silla de ruedas A persona con discapacidad Que viajaba a Campeche Roban silla de ruedas A joven con discapacidad Que viajaba En autobús A Campeche En redes sociales Han denunciado El caso de Manuel Un joven con discapacidad Motriz y auditiva A quien le robaron Su silla de ruedas En un autobús Que viajaba Con destino A la ciudad De Campeche Ira G. Orozco Publicó en Facebook Que la semana pasada Emanuel viajó Con su mamá En Mérida A Campeche A bordo del autobús De la compañía ATS Durante el viaje Dejaron la silla De ruedas En una gaveta Antes de llegar A Campeche El autobús Realizó dos paradas Las cámaras De seguridad Mostraron Que la silla De ruedas Seguía en el camión Cuando hicieron La parada En Calquini Al llegar a Campeche La silla De ruedas Ya no estaba Por lo que se cree Que alguien la robó La madre de Emanuel Le reclamó A la compañía De autobuses Por el robo Sin embargo La empresa No se hizo responsable Porque era Un viaje De segunda clase En la misma publicación Se pide ayuda Para encontrar La silla De ruedas De Emanuel Joven originario De Seiva Playa Campeche Emanuel no habla Pero hay muchos Que alzaremos La voz por él Si vieron la silla Alguien Por favor De informes Esas sillas Son muy costosas Publicó Ira G. Orozco En Facebook La silla Es de la marca Vida Independiente Tiene como fin Ayudar a las personas Con discapacidad Para que se vuelvan Independientes Y realicen La mayor cantidad De actividades Posibles El precio De este producto Ronda Entre los Trece mil Y veinticinco mil Pesos Pues esperamos Y deseamos Que aparezca La silla De Emanuel Y si tú sabes Algo Por favor Ponte en contacto Con nosotros En las redes sociales De Grupo Eclipse Y en otras noticias También te quiero compartir Que en Izamal Empiezan Las jornadas Culturales Se llevarán a cabo Las esperadas Jornadas Culturales 2023 En el Ayuntamiento De Izamal Del 22 de junio Al primero de julio Se llevarán a cabo Las esperadas Jornadas Culturales 2023 Donde los talentosos Alumnos De la Casa De la Cultura Y Academias Invitadas Nos brindarán Una muestra De sus increíbles avances Durante este ciclo Que está por concluir Estén atentos Muy pronto Estaremos compartiendo El programa completo Para que no se pierdan Ni un solo detalle No se lo pueden perder Pues apenas Este libre El programa De Izamal Aquí En Grupo Eclipse Te lo vamos a compartir Con mucho gusto Y estamos Transmitiendo Completamente En vivo Y a todo color Donde se generan Las noticias En la calle Y estamos en el parque De Santa Lucía Y hoy en la noche Hay trova yucateca Así que Si tú estás viendo Este noticiero Y no eres de aquí Ya sea de otro país O de otro estado De la república Te invito a que vengas A este parque De Santa Lucía Es emblemático Hay restaurantes Hay barecitos Y sobre todo En la noche Va a haber cultura En forma de trova Pero antes de darte Más noticias Vamos a un corte comercial Quédate con nosotros En Eclipse Noticias Quiero perderme En las olas No preocuparme Porque sé que estás aquí Comunicado Siempre informado Tú eres el medio Que me hace definir GrupoEgrince.com MX Todo lo que busco En un solo lugar GrupoEgrince.com MX Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Y que te gustó Com MX Muchas gracias por continuar con nosotros En tu noticiero Eclipse Noticias Y en otras noticias El INE pide prudencia Andrés Manuel López Obrador Y a Corcholatas Por mensajes electorales INE pide prudencia A AMLO Y a Corcholatas Por mensajes electorales En un encuentro En Palacio Nacional Los consejeros Del Instituto Nacional Electoral INE Pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador Prudencia Para garantizar la equidad En la contienda electoral Rumbo a 2024 Cada quien debe actuar En el ámbito De sus atribuciones Eso es importante Y así se lo transmitimos Debe haber equidad En la contienda Se le solicitó prudencia En sus discursos De la mañanera Y eso es lo más relevante Él lo tomó bien Y dijo que vería Estos temas Con comunicación De la presidencia Para aplicar las reglas Y representarlas Dijo Dania Rabel Consejera del INE Pues esto es lo que solicitó El INE Al presidente Andrés Manuel López Obrador Y a las corcholatas Pero en otras noticias En Tixcocop Continúan Los trabajos De bacheo La dirección De obras públicas Del ayuntamiento De Tixcocop Que lidera Fabián Rivera Se encuentra trabajando En el mantenimiento De las calles Del municipio Bacheando La calle 18 De la cabecera Municipal Para mejorar La movilidad De los habitantes Fabián Rivera Frías Tiene como prioridad Y como compromiso Mejorar dichas Vialidades Y bachear Las calles Esto beneficiará A los ciudadanos Y a la movilidad De los habitantes Del municipio Pues esto es Lo que pasa En Tixcocop Pero en una nota A nivel internacional Ataques Con misiles rusos Dejan al menos Nueve muertos Varios ataques Rusos Con misiles Dejan al menos Nueve muertos Seis personas murieron Cuando el vehículo En el que viajaban Fue alcanzado Por una bomba Lanzada el martes Por el ejército ruso En el noreste de Ucrania Cerca de la frontera Entre ambos países Aseguró el miércoles La Fiscalía General De Ucrania En el momento Del bombardeo El coche circulaba Por un bosque Cerca de la ciudad De Seredima Buda En la región De Sumy Agregó Además Las autoridades Ucranianas Denunciaron Que durante la noche Cuatro misiles rusos Destruyeron O causaron daños En 21 edificios De la ciudad De Odesea Ubicada A las orillas Del Mar Negro Y mataron Al menos A tres personas Pues esto es Lo que aconteció En Ucrania Pero también En otra noticia Internacional Dice Donald Trump Que va a perseguir A Biden Si es elegido Donald Trump Voy a nombrar A un fiscal especial Para perseguir A Biden Si soy elegido El primer expresidente Estadounidense Procesado por cargos Penales federales No da señales De desánimo Tras encajar La segunda imputación En poco más De un mes El republicano Ha sido acusado En la mañana De este martes En Miami De la revelación De secretos Y obstrucción A la justicia Entre los 37 cargos Que se le atribuyen Jurídicamente Más graves Que los del caso Anterior Pero políticamente Indescernibles Dado que Cada revés Judicial Parece propulsar Su candidatura A la reelección Del 2024 Horas después De declararse No culpable El magnate También corroboró Su intención De llegar A la Casa Blanca El año próximo Aunque se enfrenta A cargos Que podría enviarlo A prisión De por vida Y de vengarse De los demócratas Si lo logra Voy a nombrar A un fiscal especial Para perseguir Al presidente Más corrupto De la historia De Estados Unidos John Biden Y a toda la familia Criminal Biden Si soy elegido Amenazó Fue un discurso Inusualmente breve Un tanto apagado En comparación Con otras ocasiones Más enérgicas Y esto fue lo que dijo Donald Trump Pero también te quiero compartir Que exhiben Unidad de Yetram En Humam Exhibición De la unidad De prueba De Yetram En Humam Hoy jueves 15 Al martes 21 de junio En la plaza principal De Humam Se encontrará En exhibición La unidad De prueba Del Yetram Que pronto Los humanenses Se estarán beneficiando De este transporte El alcalde Gaspar Cisneros Polanco Quien sigue su trabajo De gestión Para más acciones Que mejoren La calidad de vida De todos los que viven En la capital De las industrias Porque imagínate Somos la quinta ciudad Más importante En el estado Pero la segunda Que más lleva Al centro de la ciudad A la capital De trabajadores De mano De obra Y creo que viene A consolidar El proyecto De ciudad Capital Con la llegada De los proyectos Como el Yetram Humam Tomará nuevo rostro Pero eso también Implica crear Condiciones favorables Para que los humanenses Puedan aprovechar La derrama económica La mejor movilidad La seguridad Así como rapidez De traslado Con calles dignas Yetram Ya está en Humam Te invito a que conozcas Ese medio de transporte De primer nivel Y te comento Estamos transmitiendo Completamente En vivo Hoy jueves Desde la blanca Mérida Yucatán En el parque De Santa Lucía Y también hoy En la noche Va a haber serenatas Va a haber trovadores Te invito a que vengas Que conozcas Yucatán Que conozcas Todos los pueblos Mi nombre es Abraham Cobian Y ha sido un honor Y un gusto Darte las noticias El día de hoy Y te quiero compartir La siguiente frase De Walt Disney Pregúntate Si lo que estás haciendo Hoy Te va a llevar A donde quieres estar Mañana Y ojalá Y deseo Que todas las noches Aparezca un sí En tu cabeza Y en tu corazón Nos vemos En la próxima edición De tu noticiero favorito Eclipse Noticias Música 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 Música